hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les he traído una nueva aventura en Coney Island con mi familia espero que lo disfruten si es así no se olviden de dejarme ese bonito like compartirlo si es de su agrado más información de cómo llegar trenes y carro acá se los dejaré en la cajita de información y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de los juegos mecánicos nos acercamos a la área de la playa donde veremos juegos pirotécnicos empezando desde el junio 24 y terminan en septiembre 2 cada viernes a las 9 y 45 de la noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al finalizar los juegos pirotécnicos así es como se mira todo el parque con las luces encendidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.